Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Allí nos pueden ver también a través del Canal 3 de La Victoria en Chile, en Alba TV en Venezuela, en Giramundo TV en Mendoza y, por supuesto, a nivel de todo el mundo a partir de nuestro portal web resumenlatinoamericano.org. Esta vez vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de las verdades de Venezuela frente a la campaña permanente, minuto a minuto, de los medios hegemónicos contra la revolución bolivariana. Pase lo que pase en Venezuela, gane las elecciones el gobierno actual, se enderece la economía, sin embargo, la campaña prosigue. Y, en este sentido, la presencia aquí, en Buenos Aires, de dos diputadas, Carola Chávez y Blanca Arcaut, que son realmente compañeras que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, sosteniendo la idea de una comunicación distinta frente a Venezuela, nos trajo un poco de aire fresco en el sentido de oír otro relato que el que habitualmente oímos. Y vamos a pasar al programa de hoy una cobertura que hicimos de un conversatorio que ambas diputadas, junto con la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Estela Lugo, y también con nuestro colega Sebastián Salgado, hicieron sobre el tema de las fake news, las falsas noticias sobre Venezuela. Vamos a escucharlas. Cuando decimos fake news, estamos suavizando la realidad, y la realidad es que son mentiras. Y es un sistema que han ido afinando, ¿no? Entonces, ellos van lanzando su... a ver qué tanto cuaja, ¿no? Qué tanto impacto tiene una mentira. Y mira, tienen impacto, y como se dan cuenta que tienen impacto, siguen lanzando hasta que llegan al furor en el que estamos en este momento, que ya no hay pudor. Ya no... ya ni siquiera se trata de que la mentira es una mentira bien elaborada, sino que cualquier barbaridad se dice y cualquier barbaridad puede. Bueno, nuestro... ayer hablaba con unos compañeros y decía que son tan potentes las mentiras mediáticas que nosotros que estamos entrenados, creemos que estamos entrenados y vacunados contra ellas, terminamos creyendo algunas. Ayer le decía a unos compañeros que el Clarín miente y miente siempre. No es que miente solamente cuando miente contra mí, pero si miente contra el compañero ya como que no es tan mentiroso, ¿no? Este... de... Y lo decía por nuestro gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando estaba el comandante Chávez, mentía el Clarín, pero sabíamos que mentía contra el comandante Chávez. Pero de alguna manera, para algunos compañeros... No me refiero a ninguno de ustedes, pero algunos compañeros no entendieron que el Clarín también mentía cuando mentía contra el presidente Maduro. Se hizo como una ruptura ahí, ¿no? Entonces, para ver incomprensible esa división, ¿cuándo miente el Clarín entonces? ¿Cuándo es el enemigo el Clarín? Porque yo no le puedo creer que el Clarín nunca, ni siquiera cuando diga la verdad le puedo creer que el Clarín... Es que es así. Busco la verdad en otra fuente donde haya menos mentiras, porque al final es mentira en dos partes, pero hay unos que son unos mentirosos profesionales. Las campañas que se han hecho contra Venezuela son tan terribles que han permeado incluso a nosotros mismos. A veces terminamos repitiendo cosas que no debemos repetir. Por ejemplo, hay momentos en que compañeros, a modo de chiste y a modo de reforzar quizá un logro o una idea de un movimiento que es nuestro, porque todo lo que se hace en Argentina es nuestro, es de los chavistas, de los bolivarianos, todo lo que ustedes estén haciendo aquí, todas sus luchas son nuestras también, y viceversa. A veces compañeros decían, no somos Venezuela, o como Venezuela, y hacían algún chiste o reforzaban alguna idea positiva sobre Argentina, pero tirándonos una tierrita a Venezuela. Y no lo hacían con la maldad, porque son compañeros que creen en la integración, pero terminamos siendo permeados por las ideas y por las palabras que tanto se repiten. Siempre estar en esa búsqueda, que hay mil fuentes, hay mil formas, ni siquiera nuestros propios medios aceptar las cosas como que si son una verdad absoluta. Siempre buscar el fondo de las cosas. Yo creo que eso es una batalla, no es personal, pero en el fondo sí, es una batalla que tenemos que hacer, una batalla colectiva, porque los medios demónicos son poderosísimos, y por el momento yo siento que son invencibles, porque son un monstruo gigante que tiene manos y tentáculos por todos lados. Pero si nosotros lo asumimos, es más, es un monstruo gigante y no podemos hacer nada, cerramos la puerta y nos vamos, pero adiós, pues qué hacemos aquí. Entonces, nada, siempre da esa pelea contra ese monstruo, sabiendo que la verdad siempre triunfa. Es lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela nos ha pasado de todo. Y por momento pensaron que ya estábamos hundidos, pero Nicolás tenía que haberse ido. Todos los presidentes de los Estados Unidos y de Europa no se puede quedar en el poder. Y seguimos ahí, seguimos venciendo, seguimos ganando elecciones, seguimos de pie, de pie y con las mismas ideas, desafiando al mismo enemigo y derrotándolo poquito a poco. Y esa es una verdad que poco se cuenta, que poco se cuenta. En los medios no lo van a contar. Y que nosotros a veces tampoco contamos desde Venezuela con mucho detalle, porque estamos todo el tiempo en una pelea y todos los días la pelea es distinta. Entonces, es como que se nos juntan las historias por contar. Nada, eso es lo que yo quería decir. Y no, no, no le crean nunca al enemigo. El Clarín miente siempre. El Clarín, todo el aparato mediático mundial. Y sepan siempre que Venezuela diga lo que diga, parezca lo que parezca, porque a veces las cosas parecen ser algo. Venezuela sigue en el mismo camino, en la misma batalla, con las mismas ideas, las mismas convicciones, las mismas certezas y la misma voluntad de vencer que el primer día cuando estábamos con nuestro comandante Chávez. Somos los mismos, estamos en los mismos y nosotros venceremos. Gracias. Para las venezolanas y los venezolanos, Argentina es un referente de afecto y de compromiso. Recibimos en Venezuela durante los 70 muchísimos hombres, mujeres de esta tierra que fueron víctimas del fascismo, de las dictaduras impuestas por el Departamento de Estado. y lloramos, lloramos con Argentina a los desaparecidos y celebramos el encuentro de los nietos, así que es una alegría también estar en este espacio que es un espacio de dignidad y de ejemplo, de resistencia, de resistencia cuando ya no se puede, las madres dieron esa muestra de capacidad de enfrentar la adversidad y triunfar a pesar de todo. Así que por eso, gracias por permitirnos estar aquí. Vivimos en el, en una realidad absolutamente sumergida en el simulacro y en la incertidumbre. Ya no es que es algo, es mentira o es verdad, es que no sabemos. No hay posibilidad de contención, es decir, se monta la barbarie, es decir, la barbarie está sucediendo pero además tenemos escenas de la barbarie montada como esta que se reportaba en Siria, ¿no? Existía la barbarie, la masacre, el horror de la guerra, pero lo que nosotros vemos en la información es el simulacro de la guerra, es el montaje de la guerra, es el espectáculo de la guerra, es el negocio de la guerra. y esa es la deshumanización máxima de la comunicación. Porque lo que nos hace seres humanos es la posibilidad de comunicarnos, de encontrarlos, de vivir en sociedad. pero esa comunicación humana está cercenada, está secuestrada, es la dictadura mediática que ya entra a todos los niveles de la existencia. enfrentamos todo ese modelo de la dictadura de los medios masivos, pero ahora con esta este desarrollo de las TIC, de las redes sociales, donde ya no es solo como masa, sino que me toca en lo más íntimo de mi propia existencia. Tenemos las redes diarias, cotidianamente, es decir, el sueño absoluto del capital, llegar a todos lados al mismo instante y tocar a toda la gente con una sola, con un solo objetivo. Esto es, les permite la mayor suma de acumulación de capital, pero también el mayor dominio sobre la sociedad. y este negocio fractura la existencia misma de la vida humana. Vivimos en la incertidumbre. Hemos andado y eso nos permitió llegar y alguien quería llegar a un momento muy clave que se produjo aquí en Argentina. Nosotros avanzamos con nuestras misiones, pero el comandante Chávez entendía que solo no podíamos, solas, no podíamos, así que teníamos que unir a la patria grande, sueño de Bolívar, de San Martín, de nuestros libertadores y libertadoras. Y en medio de toda la adversidad, de todas las dificultades de la construcción de un modelo de democracia participativa y protagónica, de tratar de lograr el desarrollo también social de nuestro pueblo, en medio de eso teníamos que derrotar al enemigo común que era el Alca en ese momento. y en ese momento se produce algo extraordinario. En el año 2000 nosotros estábamos solitos en en Quebec, en Canadá. El presidente Chávez era la primera cumbre de presidentes que asistía y en ese momento estaban ya definiendo toda la agenda para lograr por fin imponer el sueño de los padres fundadores de Estados Unidos y es que todas las repúblicas nacientes del sur cayeran en su mano como fruta madura. Tragarse las decían sus padres fundadores y Jefferson y todos y luego Monroe con su doctrina de que América era para ellos los americanos. El sueño de destrucción de nuestras repúblicas ya tenía a todos los presidentes creo que no había presidentas convencidos en el año 2000 con la única excepción con la única voz de dignidad que se levantaba creo que en el mundo que era la república el pueblo cubano Fidel Castro Ruth allí pero Fidel no era invitado a las cumbres así que en esa cumbra estaba Chávez solito y en ese momento que se estaba acordando la agenda entonces Chávez levanta su mano y dice que no estamos preparados que hay un pueblo que no se está escuchando que detrás de esa reunión había barricadas y que esas barricadas estaban llenas de gente y que no estaba escuchándose al pueblo que le decía no al alca fue la única postura de la dignidad en el continente en ese momento pero se mantuvo el comandante y en menos de 5 años llegó a Argentina las condiciones para que en la cumbre de Mar de Plata se pudiera derrotar el alca esto es un hecho extraordinario también como después de haberse generado todas las condiciones porque era el fin de la historia se había acabado la Unión Soviética ya era el fin de las ideologías no había más nada que hacer el neoliberalismo era el único camino y de repente en nuestra América terminamos derrotando primero un golpe de Estado y avanzando hasta derrotar el alca y lo hicimos juntos lo hicimos juntas derrotar el alca y fue aquí en esta tierra que por eso nos llena de alegría estar era imposible era la venta la entrega total consentida además por todos los presidentes por todos los funcionarios de nuestros países y era el sueño de los gringos que no habían podido materializarlo en el siglo XIX y cerraban el siglo XX con este objetivo nosotros derrotamos el alca pero el comandante Chávez nos decía en aquel momento vamos a enterrar el alca en este momento somos enterradores decía él de lo viejo y tenemos que parir de lo nuevo porque no era suficiente derrotar el alca había que enfrentar el capitalismo y lo que significaba en ese momento creo que citaba al libro de Chomsky que luego lo hizo también en Naciones Unidas cuando dijo huele a sufre el libro de Chomsky que es hegemonía o supervivencia entonces decía que de alguna manera es la referencia a que o logramos el socialismo o viene la barbarie ahora cuando no vemos esas escenas en Ucrania dice que tan cerca está como lo veía Rosa Luceburgo en este momento lo que estamos viendo ahora en aquel momento el comandante Chávez nos decía tenemos que construir el socialismo y lo tenemos que hacer unidos es en patria grande latinoamericana la fuerza que demostramos en el 2005 derrotando a Bush al proyecto estratégico que ya tenía 200 años casi de los gringos de ocupar nuestra América es algo gigante extraordinario maravilloso nuestros países iban a entregar toda su riqueza su soberanía iban a desaparecer las fuerzas armadas de nuestro país y nos quedaríamos con una sola fuerza que iba a protegernos que era la de Estados Unidos con su misma mentalidad racista imperialista y criminal que lo ha caracterizado casi que lamentablemente desde el momento de su nacimiento como república este hecho nos permite entender por qué hay una campaña tan brutal en Argentina contra Venezuela si aquí se parió el Alca perdón si aquí se enterró el Alca y teníamos que parir lo nuevo era necesario romper el vínculo entre nosotros y eso ha sido parte de la estrategia de satanización criminalización racialización de Venezuela 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 es una y van a decir políticos venezolanos sobre los migrantes nuestros migración que ellos promovieron que éramos una lacra en el mundo y comenzó toda una campaña para borrar la historia yo recuerdo que en aquel año 2005 el comandante Chávez habló muchísimo del papel que tenía Petro Caribe de lo que significaba el ALBA de las oportunidades que se abrían también del apoyo a Argentina con la compra de los bonos para garantizar la soberanía argentina y no la dependencia la necesidad de que les decía nosotros somos un país pequeño somos un país del tercer mundo de lo que dijo la expresión somos pero podemos juntos podemos él decía con respecto a Venezuela si lo único que tenemos para aportar es que esto lo aportaremos para que hagamos así como en algún momento se hizo aquel proyecto que que de Kennedy de intentar generar condiciones para el avance dice hagámoslo nosotros Venezuela pone lo que tiene para que podamos desarrollar un plan y sacar a los 200 millones de hombres y mujeres que están en la pobreza en América Latina podemos hacerlo y Venezuela hace y podemos él ponía el ejemplo de cómo con 200.000 médicos cubanos nosotros logramos una cosa increíble extraordinaria llevar a cada lugar del territorio salud era aquella misión barrio adentro con médicos venezolanos enfermeras y enfermeras y médicas venezolanas pero sobre todo con el componente cubano que venían de una formación que solo en revolución podía dársele nosotros logramos en dos años alfabetización de más de un millón y medio de hombres de mujeres y que se derrotara y que se declarara nuestro territorio libre de de analfabetismo solo se pudo hacer porque estaba Cuba solita solitos no habríamos podido pero la fuerza de la revolución cubana nos permitía a nosotros dar salto claro si Venezuela no hubiese llegado en ese momento al escenario con todo el cerco sobre Cuba la situación de Cuba había sido terrible porque estaba sola en el mundo Venezuela llegó en el momento justo a encontrarse a darse la mano y no habríamos sobrevivido si no hubiésemos encontrado esa mano pero nosotros entendimos que Argentina era vital y no habría se había podido dar la derrota del Alca si no nos hubiésemos dado la mano con Argentina desde la compra de los bonos hasta la extraordinaria valentía de Néstor Kirchner de decirle aquí a Bush aquí no nos vienen a patotear eso es un acto supremo de soberanía y lo logramos juntos porque hay que generar todo un simulacro sobre Venezuela y la dictadura y todo eso porque tienen que distanciarnos porque la comunicación afectiva la comunicación humana es tan poderosa que derrota golpes de Estado en 48 horas y puede cambiar el mundo pero necesitamos vivir en necesitan el poder generar un Estado permanente de incertidumbre yo no sé si es verdad yo no sé si es mentira yo recuerdo yo estaba al frente de la delegación de Venezuela en Mercosur en el 2014 estábamos sufriendo todo el escenario terrorista que vivió Ucrania y que la llevó a una guerra de 8 años terrible de fascismo lo vivimos nosotros en el 2014 al mismo tiempo ¿por qué? porque los gringos necesitaban hacer la guerra ya con el petróleo de aquí entonces no podían hacer la guerra ya si no tenían control de Venezuela la operación fue simultánea pero en Venezuela no pudieron no porque no haya resistido el pueblo ucraniano sino porque logramos veníamos de toda esta lucha gigantesca y teníamos además una relación afectiva amorosa como pueblo con Nicolás Nicolás no es un presidente ni es un líder Nicolás es uno de los nuestros es un obrero es un valiente él no se iba a ir no iba a cruzar bueno esto se está poniendo muy duro mejor me voy como hizo el compañero de Ucrania no nosotros somos uno somos un pueblo somos una revolución y estamos juntas y juntos y el destino de uno será el destino de todas y de todos lo hemos construido y es una comunicación basada en el amor en la conciencia en el compromiso en la solidaridad pero es el amor es el afecto la comunicación entre los seres humanos y la que te hace ser un pueblo nosotros los herederos de libertadores de la talla de Bolívar y San Martín dejar nuestros pueblos empeñados a las generaciones futuras mucha sangre se derramó por la soberanía y por ese sueño de patria grande y es absolutamente imperdonable que nosotros cayemos en Venezuela tenemos un padre cantor en la primera y en una de sus canciones decía es mejor perder el hábito que temer el hábito nosotros la valentía consiste en derrotar el miedo aunque lo sentamos y avanzar no podemos solo resistir hay que empujar para derrotar cualquier obstáculo que impida la unidad de nuestro pueblo cada vez va a existir más seguidum más mentiras todo es mentira no hay medias verdades las medias verdades son mentiras y nosotros debemos convertirnos todas y todos en comunicadores permanentes en hacedores permanentes de redes que nos unan y también en rompedores de redes para avanzar así que muchísimas gracias a todas y todos ustedes y por supuesto seguimos en este película de difundir la verdad de Venezuela lo que pasa en nuestro país que no es más que un pueblo digno soberano conocedor de su historia sabe de dónde viene sabemos de dónde venimos sabemos de dónde estamos hoy pero lo más importante sabemos que queremos una región unida para ser efectivamente libre y soberano dueño en nuestro presente pero lo más importante pasar la batuta para ser dueños a las generaciones futuras de este nuestro territorio gracias gracias compañeros yo voy a aprovechar para preguntarle a Blanca a propósito de una información que está surgiendo todo el tiempo estos últimos días que es el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela por el tema que por supuesto los medios de comunicación del enemigo lo han manipulado lo han tratado de manera siempre mentirosa y me interesó mucho yo pensaba digo ¿qué dirán los rusos de este acercamiento? justamente ¿qué dirán los rusos de este acercamiento? y leyendo un cable muy interesante de un periodista de RT plantea las cosas como son ¿verdad? no es Venezuela que se acerca a Estados Unidos a pesar que Maduro siempre dijo que estaba abierta a la posibilidad de negociar con todos los países del mundo sino que es Estados Unidos que oportunistamente en este momento se acerca a Venezuela ¿cómo se está viviendo esto? ¿qué hay de desarrollo de este acercamiento? y bueno lo digo fundamentalmente como información para que lo podamos propagar nosotros también y no quedarnos con lo que dicen los medios del enemigo Bolívar hay un momento en que ya está consolidada el avance de la independencia en Venezuela él estaba ya diseñando cómo lograr la emancipación de otros pueblos hermanos para llegar ya en el 2024 a Perú pero en ese momento habíamos logrado tener un avance importante y recibimos una carta ya habíamos tenido un invase muy fuerte porque los gringos habían enviado un agente que se llamaba Joan Bautista Irving y el señor venía a reclamar unos barcos que habían sido detenidos por los patriotas porque llegaron a traer apoyo militar y logístico a las tropas españolas en un territorio que ya nosotros controlábamos se supone que los gringos siempre han dicho que eran neutrales ellos nunca estuvieron a favor de la independencia de nuestros pueblos aunque Francisco de Miranda combatió y estuvo allí garantizando la independencia de los Estados Unidos como muchos cubanos estuvieron también en la independencia de los Estados Unidos pero esa no fue la reciprocidad ellos intentaron hacer una especie de 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 la verdad diciendo que eran neutrales y estaban a favor de España porque les parecía que era mucho más fácil pelear con España a que se consolidaran nuestros países para ir luego ocupando ¿no? el caso es que nosotros detuvimos varias coletas varios barcos y vino este señor Irving a reclamarlo entonces Bolívar le explica que esta gente además en privado había incumplido con esto que había sido absolutamente legal la detención que aquí estaba todo y fue muy arrogante y trató de humillar al padre Bolívar y a nuestra patria entonces Bolívar le dijo mire señor Irving Venezuela ha perdido la mitad de su población tratando de liberarse de España y la otra mitad ansía tal suerte si el mundo entero la ofende hay una cosa muy fuerte y terminamos Irving retirándose y hablando de que Bolívar era un loco megaló mano que no sé qué que no se podía hablar con él es imposible pero luego avanzamos y ya está muy claro que Venezuela se ha concebido el proyecto de independencia y nos mandan una misiva tratando de generar amistad y la carta que hace Bolívar después a otro compañero que le toca establecer el acuerdo le dice jamás ha habido una consulta más infame que la de Estados Unidos con Venezuela por tanto esto que están haciendo él decía es una estrategia pidamos lo máximo para que se debele cuál es la verdad y jamás esperemos ningún resultado de este acuerdo ya más o menos eso es lo que decía Bolívar que los conocía por eso desde desde el siglo XIX nos advirtió a toda América a los Estados Unidos padreses destinados por la providencia a plagar la América en el exterior en nombre de la libertad solo una pequeña falla del padre Bolívar y es que no era a la América era el mundo y es en nombre de la libertad de la democracia de los derechos humanos que están devastando la humanidad nosotros el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro siempre estaremos por la política no por la guerra siempre vamos a batallar por el diálogo quienes quieren la guerra son ellos nosotros queremos la paz pero vamos a defender nuestra soberanía en cualquier circunstancia en cualquier circunstancia nosotros tenemos muy claro quienes son nuestros amigos y quienes no lo son eso lo tiene claro el pueblo igual que los rusos en todos los momentos mantuvieron y aún hoy les suministran petróleo lo único que están pidiendo es que el petróleo se lo pague en el rubro pero ellos han mantenido en los momentos donde Venezuela no podía transar vender ni un solo barril de petróleo todo el mundo estuvo en el gobierno de Estados Unidos y nosotros lo entendimos en medio de la realidad que vive el mundo pero nosotros aprendimos de Bolívar y de Chávez lo que es la diplomacia de los pueblos Bolívar fue un hombre capaz de en medio de circunstancias tan difíciles seguir en batalla para llevar la libertad a pueblos hermanos y Chávez continuó en medio de la mayor complejidad no se cayó contra la masacre hacia el pueblo palestino estuvo firme cuando el intento de Estado contra nuestro hermano Correa en Ecuador y contra los morales asumió la defensa también en el plano económico de Argentina ante toda la presión de aquel momento es decir nosotros no nunca vamos a traicionar nuestros principios pero en un mundo tan complejo de amenazas de guerra nosotros apostamos siempre a la política y a la paz bueno y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano les dejamos el espacio para que escuchen y vean quienes son los que sostienen este programa con su apoyo solidario y publicitario Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores